Bueno, en realidad es un proyecto que fue aprobado por todos los concejales, que era la necesidad de restaurar el monumento al ex presidente Ilía, que tenía una mano rota y un pie roto, y es una obra de arte, más allá de las consideraciones políticas. Y bueno, el consejo aprobó la posibilidad de restaurar esa obra, porque la verdad que habíamos recibido de muchos vecinos la queja de por qué tan insignia el presidente estaba en las condiciones que estaba. Y me parece que cuando uno honra la memoria de una persona, hay que honrarla no solo el día de la inauguración, sino que mantenerlo en el tiempo, porque esa es la función que cumplen los monumentos, mostrar una imagen que genera un ejemplo al resto de la sociedad. Así que en ese esquema se aprobó la restauración de ese monumento, y es lo que se está realizando actualmente. La obra es la restauración de ese monumento. Por supuesto que hubo también una propuesta de ampliar la valoración de ese monumento con la incorporación de algunas, la puesta en valor de lo que es toda la parte de la esplanada donde está, porque también estaba muy deteriorada, y buscar maneras de poder protegerlo en el tiempo. Y bueno, se han planteado, por lo que averigüé dentro del Consejo Liberante, esta semana que me tocó ser presidente, bueno, se habían planteado tres presupuestos, pero no se había ejecutado ninguna obra. ¿Cuál sería la inversión del proyecto que se está llevando a cabo? De los presupuestos que se plantearon, la actual, la que está llevando a cabo, 11.000 pesos. De los presupuestos que se han propuesto para la ampliación, que está en el orden de los 60.000 pesos, tengo entendido la menor oferta, la mayor tenía 90.000. Y de la segunda propuesta, ¿todos los concejales también están de acuerdo como la primera propuesta? Yo estimo que en eso seguramente va a haber algunas diferencias, por lo menos lo que estuvimos charlando. Lo que nosotros como bloque, y en mi caso como presidente a cargo de la presidencia, lo que dijimos era que lo más conveniente era discutir esto en la presencia del presidente, porque me parece que no es bueno opinar, observar o hacer análisis sin la presencia de quién es el autor de la propuesta o quién de alguna manera ha planteado esa iniciativa. Así que vamos a esperar, hemos aceptado por misma decisión del presidente el ingreso de este proyecto y va a estar tratado en la comisión de labor donde dos de los autores, los dos presidentes del bloque, nuestro presidente Martín Carras y el mismo presidente del consejo van a poder evaluar y analizar y discutir el tema como corresponde.